Provocativa desde el momento en que enciendes tu consola, la presentación visual de Rayman Orange clama la atención, con los movimientos rítmicos y cadenciales de Rayman junto a su pandilla de peculiares, por no decir exóticos compañeros. Dibujos magistralmente en colores vibrantes y animaciones detalladas, cada elemento en la pantalla te recompensa por la mínima acción, así que será todo un lujo pelear con Rayman para detener a las jocosas fuerzas del inframundo hasta exprimir la última gota de entretenimiento.